Soy capaz de no pensar y de saber que lo he encontrado Podría estar si es por buscar a alguien igual doscientos años Sin comparar, sin despreciar, sin más que iré por algo No iría a buscar, no iría por más, si alguien pasó, se me ha olvidado Sabes igual que yo, que no es la suerte, la que nos vino así de repente Y entiende que esto es amor, que no te inventen Como no quieres, no estás presente Ahora escucha y Pídeme que tengo de oferta, lo tengo Regalo millones de besos y cuentos que tiene un final Pídeme que doy la amistad con descuento Abrazos al 30% y olvidos a cuarto y mitad Pídeme que no tengas vergüenza en hacerlo Que el único margen que tengo No es nada que puedas comprar Soy capaz de imaginar y de inventar formas de pago Si es por cumplir, no sufras más Con el desespero y alcorado Sin reservar, sin arrugar, sin más porque ganado Si hay que pegar, no sabe más Tú dime dónde ya he llegado Sabes igual que yo, que es para siempre Que no hay remedio por más que perder Y entiende que esto es amor, que no te inventen Cuando no tienes resto, es presente Ahora escucha y Pídeme que tengo de oferta, lo tengo Regalo millones de besos y cuentos que tiene un final Pídeme que doy la amistad con descuento Abrazos al 30% y olvidos a cuarto y mitad Pídeme que no tengas vergüenza en hacerlo Que el único margen que tengo No es nada que puedas comprar Pídeme Abrazos al 30% y olvidos a tu vida